La Defensoría del Pueblo se permite informar a la comunidad de Barranca Bermeja que ha finalizado este acompañamiento humanitario para el acceso de oxígeno a las diferentes instituciones de salud. Esto ha sido desarrollado gracias a la gestión que se ha adelantado en compañía de la Cruz Roja Colombiana y acá en Barranca Bermeja con la Policía de Tránsito de la ciudad. En este momento ya se encuentra el vehículo transportador de gas en el oxígeno en la Clínica Magdalena y posteriormente irá al hospital regional.